Y es que es como me va a fumar el otro porroco en toda tu casa Descargas de amperios, haga razón por delirio Pero el corazón ya no da crédito, una traición por cada centilitro De lo sacáis de un hombrecito, tantos buscando un ángel Yo busco al G del exilio, auxilio en las soledades de papel o de este ángel Pero claro, a él no mantenga lejos de aquel falafel de su tierra Perdóname, ayer echéme hada en tus rosales, hoy con qué me sales Yo solo me purifiqué los manantiales, derrame la sangre de los dioses Sin plasma, ya me sabes, sé que naciste perrilla Pero no me busques la boquilla, búscame el papel que lo he perdido Quién sabe qué nos depara, espero que vivire la sierra de Guadaco Mis lobos y penumbra, ya que me la comí, ya que me la comí De mi barrio hoy bailaré sobre tu tumba Ya se la acabe, no sé ya, ya se la acabe Ya se la acabe, no sé ya se la acabe Ya, 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 ya A pasos flojos, no tengo prisa por tu mater Sé que el mal se revela contra el que lo crea Joder sus, se han intentado joder con rap sus aplausos Majo, seros atajos pero tranqui Mira aquí mi viejo es el más rasta y yo soy el más punky A fe de un santo, al manto de un jugar Que a juzgar por lo que canto, al manto del coraje Niño de la selva, nació salvaje Entre popa tan en la garzul que mi baño es mi malevaje Tuve el mundo como paisaje, el oído como aprendizaje La calle como gaje, en este oficio tan severo Desde el jardinero de las palabras del jardín De tus deseos, guapa La poesía y el sexo Porque cada sílaba es un beso Por tu ombligo y todo eso De la constelación de tus lunares me hice preso Mi Atenea estoy obseso Por tu crema, me marea, me deja seco Solo quiero ser un peleñeco Créeme con no peco Por ir más allá de lo imaginable Por alimentarme con mi naga Y ser tan dulce y tan salado al mismo tiempo Si estoy hambriento, caliento Sopa de amor, hay rumbo de dolor Si estoy sediento, aún queda la palabra La pata de cabra, la llave cabra La sagrada cuatra Cabalgar a doce vientos Cuatro por cada seiscientos mil kilómetros Y regreso a mis aposentos con mis globos Ya que las niñas ya no quieren ser princesas Y principi no pasa de robos en bobos corazones Quizás por no tener ese par de cojones Casi he termino mis depresiones Si tú supieras mi amordito Necesito un pedacito de tu cielo Un whisky con hielo y unos huevos fritos Y déjate de historias Que ya morí en vida, mi amor, que ya no me complico No, ya se la cole No, ya se la cole Ya se la, ya se la cole Ya se la cole Un porro bola Joder boli, mic, mic Joder boli, boli, boli Joder boli, ya se la cole Ya se la cole He estado por ahí, tío Currando como un cabrón Estoy más yonki, tío A fumar un porro, jace, tío En toda tu casa No es que no te hagas Levantate ya Hoy es día de resolver problemas De atarte los zapatos con cadenas Que aquellos que condenas con lenguas macabras Hoy te miran como estatuas Que hoy los combos Bombos De once años los salduras Que hoy es día de fábulas Perdido entre mandragoras Tú dime man Y entonces Si supieras algo de mis actos Ya son tantos Podrían llamarme Gandhi Oh, lo siento Milady Everybody Go, go Rapsus, melodía Que hoy es mi tic El milímetro Se queda ridículo Ante mi culo Tu mini Versículo Ante mi distancia Mi diplomatía Se parte el culo Ante tu boquilla skinny Mi hardcore Te deja en bikini Tirado por los suelos Del tatami Hoy es día de pensamif Entro en reflexo Sobre mi islamic De textos Como segundo pretexto Ya de pocas ganas Manifiesto Mi odio y mi amor Hacia esto La vida me enseñó El rechazo Ya de pequeño Y mi sueño siguió Cuando surgió el flechazo Se pueden triplicar Los vetados Con suerte y super glue En el bolsillo Hoy mi puzzle Es un dulce trazo De un viejo graffiti Mi pensar una luna Llena la city Mi alma una vieja Ducati A falta de gasolina Mi mente una rima Corazón poca autoestima Y mi conciencia Hasta que trina Perdí el tabaco La fe las ganas La papelina Allá en el barco de carina Solo te quedan tarimas Colectivas Con las que te animas Como sampler Unas lágrimas Como lupo Un martillo Como lupo Un smoke De los libreros En el bolsillo No sé qué No sé cuántas Del dedo amarillo Como consejero Un lazarello Un tal llamado inconsciente Te ayuda a guiarte La luna creciente El mundo menguante Y tú mintiéndote a ti mismo Con él no me pasa nada Tan solo necesito Otra calada Tan solo necesito Tan solo necesito Otra calada Tan solo necesito Otra calada Tan solo necesito Otra calada Otra calada Hoy me crecen problemas Merecen poemas Y no quiero acumularlos Tengo que soltarlos De alguna forma El respeto por norma R.A.P. como forma De vida Como última ciudad La florida La moda como ción perdida Mira mi ropa No sobresalta Quizás Porque soy un arrastrado Mi clase no es alta Y aunque me falta autoestima Solo yo 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 Sé hacer underground La rima Hoy es día de aventuras Todas esas letras Con las que procuras Hoy pasan ya facturas Y a duras penas Son venas de veras Raperos, raperas Con Diego las veras Y solo vas por las pelas No me vengas Con las Cusas Típicas No me vengas Replicas Sobre hazañas empíricas No me tapes Topes Ya ves que no hay límites En mis Totes Líricas Dime con que criticas Si luego me imitas Te limitas A pl-pl-plar Mierda del que irritas Coevita o sea Si ya sea tu odisea O donde sea Donde habitas Tengo la mente Tengo la mente en un robo Yeah, yeah, yeah Hasta los huevos De todo Todito, todo ¿Me entiendes? Si me entiendes Bobo Te me pierdes Entre el lodo Están intentando tirarte Para no invitarte A la segunda parte Estaros tranquilos No aceptaré nada Pues tru Hoy me voy a stup El traje negro Negro es como veo Esto Para el mundo No 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 ¡Gracias!